Senderismo de Socai, videoproducciones presenta... Cerro de Llobrá, soy de Llobrá, soy de Siquebana... Iniciamos en el apartamiento, aquí un poco antes del cementerio. Volvemos atrás andando, hacia la primera calle a la izquierda, donde vemos salir ahí uno corriendo, el nuestro, y tomaremos ahí a la izquierda. Ahí tenemos a Juan Carlos, Milena, Juan, Tere y María, Ángel, Turdes, Sisca, Santi, Joaquín y Jesús. Creo que somos catorce, o trece de lo que vamos a ser, conmigo claro, yo no me he contado, hay doce más uno. Estamos llegando a la base de la ermita, tenemos a la derecha un camino que sube, y unas escaleras que suben también. Podemos subir por un sitio y bajar por otro. Iniciamos por la escalera misma, y luego bajamos por el camino. Esta es la ermita de Santa Lucía de Manacor, que no hay que confundirla con Santa Lucía de Mancor, que las dos son Santa Lucías y Mancor y Manacor son dos nombres muy parecidos. Bueno, acabamos de subir estas escaleras que dan aquí a la ermita. Aquí tenemos la ermita propiamente dicha, la ermita de Santa Lucía. Ahora aquí merendaremos, aquí tenemos unas ruinas supongo que de la antigua, de un seguro, y ahora luego de allí supongo que tendremos buenas vistas. ¿Aquí vas? No. ¡Ola! Bueno, aquí tenemos el aljibe, tiene agua, hemos bajado abajo, en las fotos lo veremos porque dentro hay luz, y aquí tenemos la vista de Manacor, tenemos Manacor aquí delante, y por ahí tenemos la iglesia de Manacor, que me parece recordar que el campanario es el más alto de Mallorca. Si no me equivoco mal, ese campanario es el mayor de toda Mallorca. El campanario de la iglesia, me parece que es el mayor de toda Mallorca, mayor no, el más alto. Y ahí enfrente tenemos las dos timas a las que tenemos que ir, el último de Spuy del Yodra. Primero, mirarlo y leerlo en el papel porque no me acuerdo. Y ahí tenemos la cantera a la que bajaremos. Venimos de aquí, y la hemos abandonado hace un momento, hemos bajado por el Pinar, y ahora subimos por aquí, por el camino este, y vamos aquí a la izquierda que hay un antiguo campo de tiro. Bueno, antiguo no sé si es, pero vamos hacia ahí, a ver qué encontramos. Aquí el que caza. Bueno, estamos en el campo de tiro. Jesúsito está preparado para tirar, aquí vemos el puesto de tirador, hay varios puestos de tirador, y aquí está donde sacan el plato. Y como son muy ecologistas, se llevaban todos los cartuchos, casi no hay ninguno, casi ninguno. Casi ningún cartucho. Como aquí llevaba mucho trabajo recogerlos, pues lo dejaron. Los cazadores son súper ecologistas. Al fondo vemos el pui del Yodra, y en primer plano, el pui de Sermita. Presidido por una casa sin acabar, creo que tuvo polémica, no sé si la pararía o no qué pasaría. Pero ahí tenemos ese chalet que queda precioso ahí en medio, igual que los ordenadores que hemos visto antes. ¡Bones! Estamos subiendo una rampita, cortita pero dura. Tenemos toda la vista del plato delante de nosotros. Allí a la izquierda vemos San Salvador de Zaranich. y por aquí abajo viene la gente. Vamos por una senda subiendo al pui del Yodra, que sigue por ahí. Imagino de que aquí habrá vista hacia Manacor. Aquí tenemos Manacor a nuestros pies. Ya hemos ganado la altura a la ermita, que la tenemos allí. Y porque el día está nublado, porque si no veríamos toda la Sierra de Tramuntana. La panorámica es espectacular, a pesar de la poca altura a la que estamos. Bueno, aquí tenemos el índice joenésico con la mitad de gente. Tenemos vistas del llano. Por mí podéis quitaros cuando queráis. Y ahora iremos a la siguiente cima, que la tenemos ahí enfrente. Tiene buena pinta, tiene buena pinta. Tiene buena pinta, tiene buena pinta, tiene buena pinta. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver... a ver, vamos a ver. Cuídese que van. Bueno, estamos bajando hacia el follado, antes de subir a la siguiente cima, que la tenemos ahí enfrente. por esta vanguardia que se ve aquí abajo ahora seguimos por aquí y vamos hasta hasta el Collado y luego supongo que habrá un sendero o no, que sube ahí arriba al Puy de Sequebana hemos llegado aquí a un castillito de roca castillito roquero un de tanquistallats y aquí a la sombra hemos parado a hacer un servicio bar estamos arriba al castillat vemos todas las vistas de aquí, ahí tenemos el Pucha donde vamos por aquí llega el tío Jesús la tía Chisca y por aquí veo que se puede subir un poco más ahora llegaremos arriba por ahí hemos venido va a comenzar a bachar saltamos de este botador que nosotros no lo sabíamos era una cosa que no sabíamos pero que el tío Jesús nos ha indicado muy certeramente dónde estaba el botador y hemos dado con el botador y ahora hay que ir para allá dice Jesús saltalo como lo estás diciendo ahí va Jalurdes ahí viene Joaquín y el resto aquí tenemos a Joaquín esperando para recoger a Don Juan Luis ahí viene Tere y ya cerramos ahí llega la gente estamos en una zona que parece que hay murallas canaióticas aunque se cuenta que son piedras que se dejaron aquí para la construcción del oratorio que luego nunca parece ser que se llegó a acabar el dinero se destinó a la iglesia de Maracón la vista sigue siendo magnífica allí lejos ya nos ha quedado la ermita bueno ya estamos en el Sagrachó que está aquí en el puy de Vigana son unas ruinas una lástima que esto no se terminara una ermita circular o un santuario circular con arcos aquí tenemos a a Santa Santa Milena Santa Milena de los Dolores la patrona de los hombros aquí tenemos la ermita la ermita sagrada vista desde dentro la ermita el santuario no sé qué es la gente aquí ha montado ha improvisado la mesa parece que tienen hambre la ermita todo multimón importante al fin lo sé lo sé al imperfecto se le nota todo solo a principios las se le dun se le nota a la te el da Juan Juan, cada uno que lo coma cuando quiera, jaja, boquia, bueno, ya estamos bajando, estamos en la bifurcación, por aquí hemos venido, por este lado, y ahora intentaremos irnos por este lado, donde está Milena, que hay un sendero, ahí lo vemos, que tira para allá, veremos si podemos pasar o no, por ahí hemos pasado, prohibido el paso, o sea que ya estamos fuera entonces, vale, hemos pasado por el rincón, por detrás de esta pared, hemos abierto por aquí, ahí venimos de las ruinas de la ermita allí arriba, ahí tenemos que estallar, y de ahí arriba hemos bajado, y ahora venimos por este camino, y nos vamos hacia la cantera o la pedrera, está por aquel lado, aquí estamos ya en la cantera, hay un agujero, un buen mordisco ahí, han sacado muchas tolebadas de material, y la gente viene por ahí, por ahí va llegando la peña, la cantera es bestial, la parte antigua, y esta es la parte nueva, no, están comiendo la montaña, bueno, ya hemos finalizado la ruta, ya volvemos a estar en los coches, y ahora la gente irá, ya cada uno para su casa, no sé si pararemos a tomar algo o no, el cruce, y para casa, el cruce, el mío puesto, ¿eh? ¡Suscríbete al canal!